Pero antes vamos a estar dando cuenta de un hecho que provocó mucha alerta y es el que tiene como principal protagonista a un hombre privado de su libertad de medias porque tenía una pulsera electrónica, tenía una domiciliaria, cuya historia pudo haber terminado en una verdadera tragedia. Y los detalles los vamos a hablar con Ricardo. Ricardo. Verdaderamente sí, Fernando, buenas noches. Y acá hay un dato que es muy importante en todo esto que le vamos a contar. Esta es la vivienda, esta es la casa donde vive la expareja de un hombre que estaba con prisión domiciliaria y una pulsera, la cual se le coloca, esas pulseras magnéticas que se le colocan a los presos que se le otorgan la prisión domiciliaria para poder detectar en el lugar donde se encuentran y evitar que puedan violar este tipo de beneficios que tienen por parte de la justicia. Este hombre tenía prisión domiciliaria por violencia de género. Pero atención al dato, ¿por qué estamos hablando de este caso? Que es realmente muy particular y además se convierte en un hecho que sin dudas tendrá que encender una luz de alerta en la justicia de la provincia de Mendoza y en las autoridades en general. Este hombre primero es detenido por atacar a su mujer. Luego de recibir una serie de denuncias, finalmente va a la cárcel. Cumple una condena de un año y medio aproximadamente y sale de prisión. Una vez que cumple la misma, después vuelve a caer, reincide en el ataque hacia su expareja y vuelve a estar preso. Ahora bien, a pesar de haber estado preso por una condena y además, reiterar, es decir, ser reincidente en el hecho, se le otorga a este hombre el beneficio de la prisión domiciliaria con una pulsera. Creyendo, estableciendo a la justicia que esto era suficiente para poder tenerlo controlado. La pregunta es, ¿cómo puede ser que una persona que es acusada de violencia de género, que hay pruebas contundentes, que cumplió una condena, que es reincidente, se le otorga una prisión domiciliaria? ¿De qué hizo? Concretamente, el viernes por la noche decidió violar esa situación, rompió su pulsera y salió de la casa donde él estaba cumpliendo la prisión domiciliaria, se fue hasta el domicilio de su expareja, allí con un bidón de combustibles en la mano, roció gran parte de la casa, como ustedes están viendo en las imágenes, intentó prenderle fuego a su exmujer que estaba acompañada por su hija en ese momento y el novio de su hija, estaban viendo una serie en la televisión, y cuando de pronto apareció este hombre, con un cuchillo en la mano atacó a los tres. Hubo un intento, hirió inclusive a la mujer, pero en el forcejeo finalmente entre la hija y el yerno de la mujer lograron detenerlo y reducirlo. Esto pasó en San Rafael y es un caso realmente delicado, grave, que la justicia debe definitivamente observar, no se le puede entregar u otorgar prisiones domiciliarias a personas que ya han sido reincidentes, pero además que son un verdadero peligro para las víctimas, porque nadie cuidó inclusive a la víctima, ni siquiera ese es el dato, no había ni siquiera una seguridad para la víctima teniendo en cuenta que ve un hombre con prisión domiciliaria. Y el otro dato es que rompió la pulsera, y no es el primer caso que ha ocurrido en los últimos días, en los últimos tiempos ya hay varios casos de presos que rompen la pulsera, lo cual habla de que son muy frágiles o débiles a la hora de resistir cualquier situación. Ricardo, te hago una pregunta, cuando uno rompe la pulsera magnética, la central que detecta la señal, ¿no es igual que cuando viola el perímetro establecido por la pulsera? Le preguntaba esto a Ezequiel, un conocedor de las cosas, Ezequiel Ferreira de Diario El Sol, le hacía la consulta hoy sobre este tema. Porque tengo entendido, o pasás el perímetro y salta la alarma, o cuando la rompes a la pulsera o la desactivás, salta la misma alarma. Una de las dos cosas puede haber ocurrido, que has violado el perímetro, por donde tenés que mover, o que has roto la pulsera, te has despojado de ella. La verdad que no lo sé, en algún momento creo haberlo escuchado en algún lado. Acá lo que se marca concretamente, Fernando, más allá de estas apreciaciones, hoy Ezequiel me decía que la pulsera sigue emitiendo la señal. Por más que esté rota, sigue emitiendo la señal. Con lo cual, este hombre rompió la pulsera en el domicilio donde estaba. Bueno, entonces no sirve, si sigue emitiendo la señal. Es que ese es el punto. Ese es el punto. La fragilidad del elemento se ha visto en estos días sumamente cuestionado. ¿Te acordás el preso del que estaba barriendo en el parque? Este hombre se movió con esa pulsera, la rompió en otro domicilio, la dejó en el lugar, y de pronto hubo toda una zona que ya había, pero totalmente salido de la zona de exclusión, se le podría llamar, que tenía él prevista. En otro caso también, otro hombre violó la pulsera, se fue, salió de su casa, cometía robos. Es una situación realmente muy compleja. Esto marca que hay verdaderamente un elemento que aparentemente es muy frágil. Son de los últimos que se compraron aquí en Mendoza y esto tendrá que reverlo el Ministerio de Seguridad porque es muy importante sobre todo para este tipo de situaciones. Más allá de que algunos digan, son casos aislados, es uno, acá se puso en peligro la vida no solo de una, sino de dos o tres personas que estaban en el lugar porque era una verdadera tragedia si no se lo frenaba a este tipo allí en San Rafael. Hoy fuimos a hacerle la consulta a José Valerio, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, por qué los jueces están actuando con mano tan blanda, si es que de pronto hoy se está hablando de que van a aplicar mano dura sobre el delito. Es decir, otorgándole beneficios a este tipo de personas que son realmente violentas y que ponen en peligro la vida de otros. Sin embargo, Valerio tuvo esta respuesta. Lo que pasa es que hay una serie de requisitos que están establecidos para poder otorgar la prisión domiciliaria, hay que cumplir esos requisitos. Y hay que saber que esos requisitos no solamente deben ser formales, sino que deben estar cumplidos efectivamente. Y se tienen que dar. Y pueden haber situaciones que a lo mejor no nos guste, pero lo que hay que hacer es cumplir con la ley. ¡Gracias!